Hola, buenas. Bueno, básicamente tenemos un amigo que se llama Guillermo. Bueno, le llamamos Corti. El Corti, ¿no? El Corti. El Cortis. Vale, espera, voy tomando notas. El Cortis. El Cortis. Fue su cumpleaños y nosotros le queríamos regalar algo, ¿no? Le vamos a celebrar el cumpleaños el sábado y le dijimos que le habíamos pagado tres horas en un puticlub y que le íbamos a llevar el sábado, ¿vale? Es que esto fue improvisado. En una llamada le dijimos que le íbamos a llevar a ese sitio, tal, y claro, ahí se lo empezó a creer. Él es un chico así un poco tímido en esos temas, ¿no? Es un poco timidillo con las chicas, tal. Nos dijo que no, que cómo hacéis eso, que yo quería un cumpleaños normal, que bueno, eso, que su primera vez quería que sea con una chica normal, ¿no? Y no con una puta, eso. Rechazó vuestro regalo. Exacto, y nos hirió mucho, claro. Entonces le dijimos eso, que está feo, porque le hemos dicho que nosotros ya le hemos pagado entre todos los amigos, que somos diez. Espérate, que me están diciendo, porque estoy en llamada con los otros dos, que están Felipe y Marcelo, me dice que conoce a Tiparraco, o sea, conoce la voz de Tiparraco. Ah, vale, pues cambiaré de voz, pondré otra voz. Claro, porque él suele mandarnos vídeos de él, ¿sabes? Vale, vale. Eh, Cortis, ¿algo así o qué? ¿Tú crees que puede colar así una voz? Hostias, así no sé si aguantaré hablando mucho rato, ¿eh? Vamos de primero un poquito de buenas, ¿sabes? A ver, pero ¿por qué no quieres ir? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Sabes? Un poquito de buenas. Somos los propietarios del local, queremos que vaya, ¿vale? Algo así muy suave y luego ya nos calentamos. Bueno, como fluya. Tú dale como fluya. ¿Cómo crees que se puede comportar? Es que se lo cree todo. Si lo que le hemos dicho nosotros se lo ha creído, pues no sé, no sé. Yo creo que se puede asustar mucho. Pues vamos allá, vamos a llamar al Cortis, sobre todo la voz, Tipa, ¿eh? Que te la da... Igual hablo, igual hablo así un poco así, ¿o qué? Es que no sé cómo hacerlo, ¿eh? Hola, buenas. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿serán Guillermo? Sí, yo, yo, soy yo. Tienes un momentito para hablar, llamamos del Club Bombón. Bueno, ya sabes que tienes el día 29, una fiesta aquí en nuestro club y nos gustaría hablar contigo porque estamos mirando el tema de las chicas. Nos tendrás que explicar un poco, te pasaré mi compañero que es el que lleva el tema de las chicas. Vale, pero sí, yo te quería preguntar una cosa. Sí, ahora hablamos, ahora hablamos de todo. Te paso con mi compañero, un momentito, por favor, porque estoy aquí con el que lleva el tema de las chicas y ya... Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, sí, te lo digo, te lo digo. Vamos a ver, ¿qué tipo de chica te gustaría? Más que nada por saber tus gustos y la prefieres así más rellenita, más delgadita, ¿qué te gustaría a ti, Guillermo? Es que tengo que decir una cosa antes. Dime, dime, lo que tú quieras. Sí, mira, que yo ahora mismo por mis situaciones no estoy interesado en esto, ¿vale? ¿Cómo? Y mis amigos... Pero... Sí, mira. Dime, dime, dime. ¿Qué pasa, Guillermo? Perdona, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que mis amigos... Sí, mira, ayer fue mi cumple y el sábado lo celebramos. ¿Se puede devolver o hacer algo, por favor? ¿Pero cómo se va a devolver, Guillermo? Ya tenemos el catering contratado y todas las chicas preparadas. Es que... Es que... A ver, no ha sido... O sea, ha sido culpa de mis amigos, ¿vale? O sea, empecemos por ahí. A ver, Guillermo, vamos a empezar por otro lado, porque parece que no nos he entendido y no sabes cómo trabajamos en este tipo de sitios, ¿vale? No queremos niñatos y tonterías, ¿vale? Cuando las cosas están pagadas se tiene que asistir, ¿vale? Y se tiene que asistir sí o sí, ¿de acuerdo? Podemos arreglarlo de otro modo. Vamos a intentar buscar soluciones, que para eso estamos. Lo primero, no te escucho bien. Lo más importante, escucho mucho ruido. Ah, perdón, sí. Es que a lo mejor es el aire. Guillermo, vamos a ver, el problema... Tus amigos ya nos han dicho que no te gustaba este tipo de regalos. Pero algo podemos hacer nosotros para... Para que vayas, Guillermo, por favor. Tus amigos están preocupados, quieren que aceptes el regalo. Y nos han dicho que te llamemos. Entonces por eso te estamos llamando. ¿Qué tipo de chica te gusta? Nosotros... Incluso si te gustan los chicos, yo me puedo incluso yo poner ahí contigo a hacer... No sé lo que tú quieras, Guillermo. Es todo cuestión de solucionarlo. ¡Y que vengas! No, no. Es que... Es que... Perdona, es que el final sábado no puedo. Tan tarde. Eso me suena a mi excusa, ¿eh? Y si te pasamos a buscar a casa, te llamamos y te traemos. No hay ningún problema. Podemos hacer lo que sea por ti, ¿eh? A ver, ha sido un fallo de mis amigos. ¿Estás desprestigiando a nuestras chicas? Solo te lo diré una vez. No, porque soy, soy. Soy tonto y no quiero objetivos servicios. Igual no nos hemos entendido. ¿Tú has tenido alguna experiencia sexual? No. Es cuestión de prestigio del club. Nosotros podemos devolveros el dinero. Lo que nos interesa es que vayas. Que vayas a esta fiesta que te hemos preparado. Llevamos toda la semana preparando a las chicas. Las hemos limpiado por dentro y todo, Guillermo. No, no, no. Ya, 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 ya. No, 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 no. A mí, o sea, me parece de verdad... Compañero, no, no. Espera, no, no. Te ponemos a Laura, ¿vale? Laura es una chavala que te va a cuidar muy bien. Es una chavala que atiende a gente Nobel. Y yo creo que con ella te puedes, aunque no lleguéis a nada, al menos tener una conversación y tú conocer a esta chica. Porque yo lo que no puedo hacer es que tú no te persones, ¿vale? Tú al menos vienes al local, te pongo una Coca-Cola, lo que tú tomes, y te sientas a hablar con ella. ¿Puede ser eso? Bueno, vale, eso sí. Pero un rato o algo... No, no, las tres horas que tus amigos han pagado. Yo te quiero tener allí porque tengo que justificar. Me viene gente de fuera de Alemania justificando que los clientes han pasado. Yo no puedo decir que no ha ido nadie allí, ¿lo entiendes o no? Ya, ya, es que ha sido un error de... ¿Te gusta así con el dedo índice por la oreja, un besito en el cuello, lo que sea, Guillermo? Cualquier cosa con tal de que hables bien de nosotros. No, 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 yo, o sea, de hecho, si conozco a alguien que tenga intención de venir, si queréis os recomiendo, ¿vale? De hecho, me estáis tratando bien y eso me gusta. Me estás vacilando, ¿eh? No, 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 no te estoy vacilando, no te estoy vacilando. Escúchame, que llevo años en este mundo, ¿eh? Llevo años en este mundo, tío, y niñatos como tú no me van a joder el negocio. ¡Carallo! ¿Lo entiendes o no? Sí, sí. Guillermo, estamos dispuestos a pagarte a ti. Te damos mil euros si vienes. Y cancelamos el acuerdo con tus amigos. Y nos pones unos stories y unas cosas ahí. Bueno, tengo cien seguidores, pero bueno. Da igual, da igual, Guillermo. Lo importante es que vengas. Vale, mirad, si queréis voy y la conozco, ¿vale? No me importa. Pero tampoco quiero, lo que no quieras, está ahí tres horas. El catering está pagado. Tus amigos que son unos hijos de puta, ¿no? Vamos a hablar claro. Sí, sí, mis amigos son unos hijos de puta. Ha sido el error de ellos. Voy a ir, pero puedo, por ejemplo, estar ahí tomando algo con ellos. ¡Claro, claro! Lo que tú quieras. Y ya está. Le puedes tocar la tetilla, lo que tú quieras, Guillermo. Ah, vale, vale. Mira, Guillermo, mientras no me toques los huevos, tú y yo estaremos bien. No, 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 no. No, no, vale, vale, vale. Sí, yo lo menos que quiero hay problemas. Y vente con calzoncillos sin estrenar, ¿eh? Lavaos no, sin estrenar. Cómprate los nuevos. Vale, eh, a ver, eh, yo puedo estar en el bar con ella, por ejemplo. ¿Dónde tú quieras y luego te puedo acompañar a tu casa y todo lo que tú quieras? No, hombre, eso ya no hace falta, pero... Hasta le puedes presentar a tus padres, sé que Laura es una señorita que cae muy bien a la familia, ¿eh? Sí, sí. La puedes llevar a casa. ¿Hay algún problema de presentarla a la familia? ¿Habría algún problema si ella quiere, si le cae bien igual? No hace falta que hagáis nada, pero podéis hacer un parchís en casa tranquilamente de la tuya. Sí, no, yo estaba pensando, yo estaba pensando, por ejemplo, en estar en el... Yo, por ejemplo, a ver, yo no he tenido novia nunca, ¿vale? Pero sí que me gustaría preguntarle, oye, ¿cómo qué es lo que más le atrae a una chica, por ejemplo? Esas cosas, preguntarle, ¿vale? Escúchame, vamos a hacer una cosa, Guillermo, porque yo tengo la chica aquí en el local. ¿Qué te parece si te llamo en un minuto y te la paso? Eh, a ver, es que estoy en clases, ahora, o sea, si me puede llamar a lo mejor más tarde, ocho y media. No, 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 es decir, si ella te llama y no contestas, las tendremos tú y yo. Vale, vale, pues que llame ahora. Te llamo ahora y cójame el teléfono, ¿eh? Solo te pido eso. Vale. Vuelva tú mismo, que tengo varias llamadas entrantes, por favor. Vale, vale. Hostia, pobrecico, tío, se lo ha atragado hasta el fondo. Se lo ha atragado, pero total, ¿eh? Escúchame, eh, escúchame. Tipa, el contacto de alguien que tengas en Skype, una tía, lo que sea. La dama del ping podría entrar, dice. ¿La llamo? Sí, 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 por favor. Podría ser, podría ser brutal. Ya culminamos, tío. ¡Te voy a matar! Estaba pensando que no se acuerden de mí, por favor. No quiero existir ahora mismo. ¿Te atreves o no? ¿Te apetece? Son cinco minutos, ¿eh? No, venga, tira. ¿No? Venga. Sí, vale, vale, pues ya está. Vale, vale, pues aquí está. Vale, vale, brutal, brutal. Venga, 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 venga. Me acaba de escribir Cortina. Sí. No jodas. ¿Qué te dice? Me dice, sois gilipollas, a quien llamáis me han amenazado y todo. Me voy a matar. Pon voz de cachonda, ¿eh? Pon voz. Cariño. Claro, claro, claro. Métete en el papel a tope. ¿Qué digo? Que tienes muchas ganas de conocerlo, perréale un poco, ¿sabes? Perréale un poco, me dice. Claro. Llamando. No se va a escuchar nada, va a contestar de golpe. Atentos, ¿eh? Hola, Guillermo. Hola. Ya estoy aquí. ¿Puedes hablar, Guillermo? Sí, sí, sí. Estoy con la señorita Laura, ¿vale? Que ha venido expresamente porque ya, aparte, se le ha apagado ya a ella. Y ella quiere también conocer tu voz un poquito y conocerte un poco, ¿vale? Escucho ruidos. Intenta ir a un sitio que no se escuche nada, por favor. Sí, mira, me estaba alejando ahora mismo. Ahora mismo, como mucho, se oye el aire, como mucho. Venga, pues te paso a la señorita Lauri. Vale. Hola, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Perdona? Hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Me han dicho que vamos a pasar un ratito juntos? Sí. Sí. El sábado, sí. ¿Qué te gustaría hacer o qué te gustaría que te hiciera? Cuéntame. Pues... me gustaría tomarme un refresco contigo y hablar un poco. ¿Todo? Por ejemplo. Sí, me gustaría tomarme algo ahí en el bar. No quieres nada más, ¿seguro? Te haces muchas cosas, ¿eh? Sí. A lo mejor, no sé. Sí, sí, sí. Lo que surja, no sé, lo que me apetece por el momento. ¿Qué te gustaría hacer en todos los sentidos? Sí, sí. No sé, lo que... Es que ahora mismo no te sé decir, pero lo que surja. Lo que surja, ¿no? Hombre, primero me gustaría tomar algo contigo. Vale. Para conocernos y eso. Y después... A ver, soy virgen. Eso es una cosa que quiero que sepas. Vale. Y no tengo ni idea de nada. Te pienso tratar muy bien. No te preocupes. Sí. Y... Soy un poco tímido, además. No te preocupes. Te vas a sentir muy cómodo conmigo. Vale, vale. Va a ser una experiencia que no olvidarás jamás. Positiva. Vale, vale. Claro, por supuesto. Vale, vale. Guillermo. Sí. Sobre todo hazle caso a ella, que es muy experimentada, ¿vale? Y ahora yo te voy a pasar ya mismo porque tengo al segurata, que es el... Guillermo, una última cosa. Una última cosa, por favor. Dime. Trata a Laura bien, ¿vale? Que yo conozco a los que son así tímidos como tú. Yo sé cómo son. Y seguramente que al principio ahí no quiero, no quiero, luego empiezas con una mamada y luego terminas dándole por culo. Así que, por favor, Guillermo, con mucho respeto, ¿vale? Cariño, amor. Claro, claro. Sí, sí, sí. Faltaría más. Perfecto. Faltaría más. Pues ahora te vamos a pasar al de seguridad, que te va a tramitar el sello, que te lo va a hacer a medida, ¿vale? Es el que te va a poner el sello. Te lo paso un momentito, ¿eh? Te lo paso un momentito, por favor, atento, porque es el que te va a poner el sello. Vale. Bueno, señor Cortina, para el sello, a las 10. ¿Te suena su voz? ¿Te suena su voz o qué, Guillermo? Sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? ¿Cortina? ¿Cortina? Nada, no pasa nada, Guillermo, que te estamos haciendo una pequeña broma, ¿vale? La madre que les parió. Cortina. Cortina, Guillermo, que estamos... Es una broma, tío. Es una broma de tus amigos que te habían preparado, que no tienes que ir a ningún sitio, tranquilo. Todo de amor, paz, hay actores aquí infiltrados. Vale, pues mira, ahora mismo le agradezco que sea una actuación. Porque es que estaba ya, que se me salió el corazón por la boca. Tío, te lo has tragado entero, tío. Sí, me lo he tragado, me lo he tragado. Me lo he acojonado. No te preocupes, Guillermo, tío. Guillermo, ¿creías que de verdad gente rusa te venía a reventar, si no ibas? Sí. Cortina, pero tú conoces a Ciparraco, ¿no? ¡Cuñote, Ciparraco! No me jodas. He tenido que cambiar la voz, tío. Estaba poniendo la voz así un poco... Así, Ciparraco. Joder, yo en YouTube siempre diciendo... Pero qué tontos que se lo creen y ahora soy el tonto. No, no, pero es que esta broma, Guillermo, yo he hecho muchas bromas y espectacular desde el inicio hasta el final. Mira, Lauris. Esta broma la vamos, se lleva la palma. Mira, Lauris. Luego te he quitado una copa, Guillermo. Mira, Lauris. Joder. No te sepa mal, ¿vale? Que te lo tienes como una experiencia, unas risas de tus colegas que tampoco... Que te quieren mucho, en verdad, ¿vale? Te queremos, tío. Hijo de puta. ¡Suscríbete al canal!